¡Órale, hijos de la fregada! No, no es cierto. Soy Adriana Barraza, estoy ensayando. Perdón, estaba yo hablando del apuntador. Está aquí. Me está diciendo lo que tengo que decir. Vamos, chiquito. ¡Órale! ¡Sáquense de aquí! ¡Tres! Pero a las tres ya no hubiera yo disparado, ¿no? Entran a robar... Bueno, entran... Sí, a robar un disco. Entonces, vieron una explosión. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Salim Rubiales. Y, pues, somos los malos. Venimos aquí a lo que ven este... Es la casa de... Se supone que de Lisa. Pero, pues, venimos a buscar el disco del gobernador. Entonces, es... Vamos a tener un poco de fuego. Vamos a tener mucha acción. Me van a perdonar, pero... Yo ya tengo que ir a defenderme de estos hijos de su... ¡Los! ¡Acción! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! Esto es porque estaba yo allá adentro ¿Se acuerdan que les mostré todo lo demás? Explotaron la casa conmigo adentro Entonces, bueno, estoy realmente en muy malas condiciones Ya van a ver ahora, quedó increíble la escena Les va a encantar ¿En dónde? Al otro lado del mundo Aquí en Telemundo Unos buscan el sueño americano Y yo tendré que escapar de una pesadilla Cruzar definitivamente es la mejor opción Para mí cruzar es la mejor opción